Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del comentario de texto histórico. Vamos a explicar en qué consiste y vamos a dar un ejemplo al final. ¿Qué es un comentario de texto histórico? Es una técnica que permite, a través del análisis y la contextualización de un texto dado, conseguir una comprensión más global de un tema histórico concreto. Ahora vamos a pasar a desgranar las partes fundamentales de un comentario, que son tres. Los datos básicos, el análisis y el comentario y la conclusión. En primer lugar, los datos básicos. Son varios. Vamos a hablar de la clasificación, que tiene a su vez una doble división, la naturaleza y el carácter. La naturaleza puede ser histórico o historiográfico, ese texto. Si es histórico, quiere decir que hablamos de una fuente primaria. Es decir, si tenemos enfrente nuestro un texto sobre la Revolución Francesa, que fue escrito en esa época, durante la Revolución, es decir, un discurso de Robespierre, por ejemplo, es un texto histórico. Es una fuente primaria. Pertenece a ese mismo momento histórico que estamos estudiando. Si, por el contrario, habláramos, digamos, de un libro sobre la Revolución Francesa que se ha escrito recientemente, estamos hablando de un texto historiográfico, porque no pertenece a la época en que fue escrito. La Revolución Francesa pasó hace ya mucho, pero es un libro o un texto que ha aparecido hace poco, hablando sobre ese fenómeno o analizando ese fenómeno del pasado. Entonces sería historiográfico. En cuanto al carácter, puede ser de muchos tipos. Político, que son la mayoría, social, económico, legal, etc. A veces se pueden combinar. Puede ser político-social, puede ser político-económico, o político-legal, o económico-legal, etc. Se pueden combinar. Seguidamente hablaríamos del autor. Una breve reseña, porque un comentario no es una biografía. Hablaríamos del autor simplemente si es conocido, si lo conocemos, es decir, si se nos da en el texto ese autor, pues bueno, pues hablaríamos de él, diríamos algo sobre su vida, sobre su protagonismo histórico, y poco más, una cosa de dos o tres líneas. Si se nos da la obra, pues también podemos mencionar la obra. Si conocemos algo de ella, pues en una línea decir, pues esta obra es importante, pues por tal razón. Poco más, poco más, porque ya digo que no es una biografía. Seguidamente hablamos del origen. El origen quiere decir si el autor es conocido o no, en el momento en que fue escrito. Si es un autor conocido, tal como un político importante, un rey, un emperador, el papa, etc., es público el origen. Si no lo fuera, por la razón que fuese, es privado. En cuanto al destinatario, también puede ser público o privado, pero atención, aquí un destinatario público se refiere a si ese texto puede ser divulgado o se escribió con la intención de que fuera divulgado públicamente para todo el mundo que lo leyese o que, digamos, lo recibiese de alguna manera. ¿Vale? Entonces, un discurso político, pues sería público. Una noticia en un periódico, sería público. Un fragmento de un libro que fue publicado con muchas copias, pues sería público también. Por el contrario, privado es si el destinatario de ese texto es una persona en específico o un grupo de personas específico en concreto. Digamos, por ejemplo, si es una carta, si se trata de una carta de una persona a otra, el destinatario es privado porque se trata de que solo lo lea esa persona a la que va dirigida o si va dirigido a un grupo de personas en concreto, digamos, a unos consejeros del rey. Pues solamente esos consejeros lo podrían leer en su momento. ¿De acuerdo? Entonces el destinatario en esa ocasión sería privado. Y por último, hablaríamos del contexto histórico. Muy brevemente, muy brevemente, porque luego esto del contexto lo vamos a desarrollar en el comentario, diríamos en cuatro pinceladas de qué estamos hablando. Principios de la Revolución Francesa, por ejemplo, o final de la Revolución Francesa, principio del Imperio Napoleónico, lo que sea. El segundo bloque es el análisis. El análisis es muy simple. Hay que sacar las ideas del texto, las ideas más importantes del texto. Como idea principal solo escogemos una. Una que nos diga la intención que tiene el autor al escribir ese texto. Y como ideas complementarias podemos escoger varias frases de ese texto que sirvan para apoyar esa idea principal, que sirvan para fundamentar esa idea principal, que den más, digamos, soporte a esa idea principal que hemos escogido al principio. Y en tercer lugar ya tenemos el comentario y la conclusión. Aquí es donde uno tiene que demostrar que sabe del tema y donde tiene que explayarse. Entonces se empieza por buscar unos antecedentes, unas causas, unos precedentes del tema que se trate en el comentario, del tema que se trate en ese texto. Después, cuando ya nos hemos puesto en contexto, desarrollamos el tema, es decir, hablamos del tema que se trate en ese texto en concreto, poniéndolo en relación con todo lo que sabemos sobre ese aspecto. Y en la conclusión vamos a proyectar a futuro. Vamos a hablar de las consecuencias de esos hechos históricos de los que hemos hablado en el desarrollo y, si es posible, lo vamos a relacionar con el momento presente, con algún aspecto del momento histórico presente. Siempre que sea posible. Hay veces que, por lo que sea, es un hecho tan concreto, tan específico del pasado que ya en el presente no tiene ninguna proyección. Pero por lo general siempre se puede hallar algún paralelismo con el presente en la historia. Muchos procesos, muchos eventos tienen un paralelismo en el presente. Muy bien, y por último, si es posible, añadimos algo de bibliografía o de otras fuentes donde hayamos obtenido la información. Bien, entonces, ya por último, os voy a comentar, os voy a leer este texto que he escogido para que practiquemos. El texto es el siguiente. No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas. Estamos desmembrados en ocho estados, independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin relación organizada entre ellos. No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de palabra. Nada. Uno de estos estados que comprende la cuarta parte de la península pertenece a Austria. Los otros padecen ciegamente su influencia. El autor del texto es Mazzini y la obra comentada se llama Italia, Austria y el Papa. Bueno, con esto, en principio, pues, haríamos nuestro comentario. Claro, para esto habría que conocer el tema del que estamos hablando, que específicamente es el de la unificación italiana que ocurre a finales del siglo XIX. Bueno, pues, ya con todo lo que supiéramos del tema, empezaríamos a hablar de qué tipo de texto es. Aquí, obviamente, estamos hablando de un texto político porque habla de la unificación italiana. Está, digamos, justificando esa idea que tiene Mazzini de unificación italiana. Y hablaremos un poco del autor, de este político y escritor que era Mazzini, de las ideas que defendía, etc. Y ya pasaríamos a hablar de todo el tema de la unificación en el comentario. Como conclusión, bueno, pues, podríamos hablar de cómo le fue a Italia después de esa unificación y de cómo les fue a otros movimientos de tipo nacionalista en aquella época y en el presente. Podríamos proyectar en el presente a los nacionalismos actuales. Bien, pues, eso es básicamente en lo que consiste un comentario de texto histórico. Espero que se haya entendido y si hay cualquier pregunta, pues, podéis preguntarme a mí o durante la clase o por los medios habituales de comunicación que tenemos, correo electrónico, aulas virtuales, etc. Muy bien, un saludo y nos vemos en la clase. Gracias. 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 Gracias.